Música Música Atrás Música Pies Música 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 ¡Suscríbete! El otro abrazo. ¡Vamos, che! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta la PSE! ¡Hasta la PSE! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mambo, dame mambo! ¡Mambo! 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 Cuando llega el baile, llama la atención que en el final ella se roba el chubo. Baila con su estilo, como un figurín. Porque es el único que no llega aquí en Jesús. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura. Aprovecho. Baila con su estilo, como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. ¡Qué lindo swing! ¡Mambo! 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 Las chicas no se animan que están acá atrás y aquel lado chicas. Encima no le sé el nombre para quemarlas. El chico está dormido. No metan excusas del chico. ¡Mambo! 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 Ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá.